la primera vez que ha convertido en el río de la ciudad la segunda vez, estamos a la segunda vez la segunda vez que ha sido un río ahora va a ser como el camino como viene a ver vamos a mantener un ritmo bueno acepta el primer y siempre se ve para atrás siempre se ve para atrás el problema no es la que se ve si no hay problema ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es para esto, Javi? ¡Qué apero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!